Y a partir de aquí voy a leerle lo siguiente, porque mire el esfuerzo que hacemos algunos para difundir la historia de España y mientras tanto en los colegios y determinadas editoriales pues están haciendo directamente o les están educando en la leyenda negra a nuestros niños en los colegios y concretamente aquí en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la siguiente noticia, dice la editorial Cambridge, señalada por Mofase de los Reyes Católicos en un libro de texto. Dice, la editorial Cambridge está en el punto de mira de algunas organizaciones por mofarse de la historia de España en un libro de texto dirigido a alumnos de quinto de primaria. Un miembro de la asociación cultural Héroes de Gavite fue el primero en alzar la voz al constatar que sus hijos estaban estudiando un contenido que reforzaba las tesis de la llamada leyenda negra en un centro privado bilingüe de la Comunidad de Madrid. Entre otras lecciones, los autores del libro de la polémica enseñaban que el imperio español se caracterizaba sobre todo por expulsar a judíos, moriscos y gitanos y también por tener que hacer frente a las plagas de peste. Para ilustrar este escenario aparecen ratas dibujadas pisándoles los talones a los reyes. Además, los reyes católicos se citan como los artífices de la Inquisición, una suerte de policía secreta cuyo objetivo era llevar a término estas políticas de unificación. Peor que la Inquisición española fue Antonio de Nebrija. En 1492 se escribió el primer libro de gramática española y los niños de hoy siguen sufriendo sus torturas, bromeaban desde la editorial Cambridge. En la misma línea, a Felipe II le pintan como un villano y a Carlos V pisando el mapa de toda Europa. Por otro lado, la guerra de los reyes católicos para doblegar al reino nazarí en Granada deriva en el mito sobre la falta de higiene de los cristianos. La leyenda negra en los libros de texto en inglés que se estudia en algunos colegios de Madrid. No hace falta buscar enemigos fuera de nuestras fronteras. Los principales los tenemos dentro. Denuncia la Asociación Cultural Héroes de Cavite a través de las redes sociales. Es impresionante la desvergüenza mostrada a la historia de España y sobre todo la ineptitud de quien ha autorizado este libro. Añaden, pues para que vean, amigos, voy a enseñarles una serie de fotos. La primera dice, habla de lo siguiente, así no la ponen en pantalla. Dice que peor que la Inquisición española ha sido la gramática de Antonio Nebrija de 1492 que todavía los niños la sufren al día de hoy su tortura. Otra foto habla de que Felipe II declaró la guerra a Guillermo de Orán en Holanda pero este no fue suficiente y en 1580 conquistó Portugal y su imperio. Hay que recordar que Felipe II no conquistó Portugal y su imperio. A ver, vuelvan a que no conquistó Portugal ni su imperio. ¿Por qué? Porque Felipe II heredó el reino de Portugal y las cortes portuguesas le reconocieron como rey de Portugal. Y fue Antonio de Crato, el bastardo Antonio de Crato, ilegítimo, el que se levantó de forma ilegítima contra el rey de España y el rey de Portugal, que era Felipe II. Y Guillermo de Orán, que era un traidor suelo de tercera, fue el que se levantó contra la ley legítima de Holanda o de los Países Bajos o de las Provincias Unidas. Por lo tanto, vayan hablando con un poco de seriedad. Vamos a seguir con más cosas. Dice la siguiente foto, mira y discute. ¿Puedes identificar alguno de los eventos histéricos en la pintura? Y ponen, ahí lo ven ustedes, y ponen al duque de Alba perseguido, a los reyes de España perseguidos por las ratas. Bueno, y ya para terminar, pues una de reyes católicos. Ahí lo tienen ustedes. Esto es España ahora, váyanse fuera. Dice el rey católico a los árabes, a los moros de Granada. Y dice la reina católica, estos moros, dice, pone directamente, estos moros no tienen ni idea de nada. Pero bueno, es que es alucinante, es alucinante, señores. ¿Cómo vamos a luchar contra la leyenda negra? ¿Cómo vamos a luchar contra las mentiras que se ha dicho desde España? Si se está educando a nuestros niños en las escuelas, no de Cataluña, no de las Vascongadas, no de Galicia, sino de Madrid. Se está educando en la leyenda negra y en el odio hacia nuestra historia. Sacando a nuestros principales personajes históricos de forma despreciable. Tratando la gramática de Nebrija. Que hay que decir que España, que el español, fue el primer idioma que tuvo una gramática. Que los ingleses la tuvieron siglos después. Y que hay que decir que los reyes católicos fueron los padres del primer imperio global de la historia. Eso es lo que tenía que enseñarle en los colegios a nuestros niños. Señor consejero de educación. Que no solo tiene la Universidad de Somosaguas hecho unos zorros. sino la educación. Y dejémonos de demagogia y saquemos las cosas aquí en claro. Que no es cuestión de decir, dase golpes de pecho y ponerse banderitas de España. No. El patriotismo se demuestra actuando. Y los gritos de Tarzán y los golpes en el pecho a mí no me sirven. Porque miren los resultados. Miles de niños educados en la leyenda negra. Mientras otros nos dedicamos a alabar la historia de España, pues todo esto cae en saco roto cuando en las escuelas, con dinero público, se les enseña la leyenda negra antiespañola. ¡Qué vergüenza!